¿Qué significa soñar con un hospital? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Es probable que pensar en un hospital te lleve a experimentar una oleada de sentimientos encontrados y diferentes sensaciones. Y es que para la mayoría de las personas los hospitales son lugares a los que poca gente les gusta asistir. En algún momento todos hemos asistido a un hospital, bien sea porque debamos asistir a una consulta o porque vamos a visitar a alguna persona cercana a nuestro entorno social o familiar. Es normal que con solo pensar en estar cerca de un hospital tiendas a sentirte enfermo. Sin embargo, soñar con un hospital está mucho más relacionado con la necesidad propia de curarse física y mentalmente. La mejor solución para este sueño es llevar una vida tranquila. Y en caso de necesitar un documento, tomarlo del modo en que el médico lo recetó. Soñar que estás internado en un hospital es un indicio de que en el futuro próximo podrías sufrir una leve enfermedad. No hay razón para alarmarse. Este es un presagio de una posible gripa, catarro o flema que pueden curarse fácilmente. Soñar que se esté en un hospital con enfermos es una alerta del subconsciente que te indica que padecerás una fuerte enfermedad. Es necesario que tomes las previsiones pertinentes y busques la forma de relajarte, ya que si sigues por tu rumbo actual puedes terminar en la sala de un hospital o en una camilla. Diversos autores afirman que soñar con esto está estrechamente relacionado con tus más profundos miedos de contagiarte con enfermedades específicas. No obstante, estamos hablando de una interpretación muy general. Es importante saber el contexto del sueño, el cual estará sujeto a los acontecimientos actuales de tu vida. No es lo mismo soñar con entrar a un hospital a soñar con salir curado de un hospital. Aunque no lo creas, resulta muy común soñar con hospital, y existen diferentes causas por las que tu subconsciente puede llevarte a soñar con esto. Por ejemplo, si sueñas con visitar a alguien en un hospital, es señal de que pronto recibirás una mala noticia. Te enterarás de que un ser allegado a ti se encuentra sufriendo una enfermedad muy grave. Incluso podría tratarse de la muerte de un ser querido. Tienes que estar atento a tu entorno y prepararte para sobrellevar la situación cuando se presente. Si sueñas con enfermos en el hospital, indica que tu estrés ha llegado a niveles perjudiciales en tu vida, causándote ataques de ansiedad a tal punto que ni en sueño logras huir de esta presión. Lo ideal es que tomes un ritmo de vida más calmado. Es imposible que vayas a modo veloz para hacer cualquier cosa. Toma la vida con un poco de calma y paciencia. Son tus mejores herramientas para lograr tus metas. Es momento de que tomes tu vida y la encamines por un rumbo más relajado. Del apuro solo queda el cansancio. Si sueñas con un hospital viejo, es un claro indicio de que necesitas auxilio. Los diversos problemas han hecho desastres en tu vida, acumulándose de forma desenfrenada y no viendo forma alguna de deshacerse de ellos. Estos sueños suelen darse como consecuencia de un estrés mal liberado o por una pérdida total del rumbo. Si sueñas con doctores y hospital, es un presagio de que pronto tendrás diversos inconvenientes que debes tratar con extrema delicadeza, porque de lo contrario terminarás teniendo graves problemas. Tienes que estar muy atento a lo que ocurre a tu alrededor para evitar o al menos minimizar el impacto de estos problemas. Si sueñas con una cama de hospital, es un buen augurio, el cual señala que estás atravesando una etapa de curación. Por otra parte, puede ser también una advertencia acerca de un problema de salud oculto al cual debes prestar atención. Y por último, si sueñas con un hijo enfermo en un hospital, es una revelación de que pronto deberás enfrentar diversas dificultades en tu entorno familiar. Probablemente también se vea afectada tu economía. Esto quiere decir que las finanzas de tu hogar se verán diezmadas a causa de gastos inesperados. Mis queridos amigos, les deseo el cumplimiento de los deseos y un excelente día. Suscríbanse al canal para que sigan descubriendo el significado de sus sueños. Gracias por estar aquí.